Cuando era un niño veía de vez en cuando en casas de amigos o de familiares unas curiosas alfombras con dibujos de carreteras y señales de tráfico. Eran como una miniciudad hecha tapete para poder colocar coches de juguete y crearte tu propio universo. Yo nunca la tuve pero cuando veía una imaginaba sus posibilidades y emular ese tráfico real que veía desde el asiento de atrás del coche de mi padre. Cuando jugué mi primera partida a Mini Motorways fue la sensación que se me vino a la mente. Un concepto minimalista donde controlamos el tráfico de una ciudad en nuestras manos. Y Mini Motorways nos lleva por su experiencia cual pequeña carretera que desemboca en grandes autopistas. Un tutorial en pocos pasos nos enseña lo sencillo que es. Tanto como arrastrar con un botón bloques desde una casa hasta un punto clave. Y ya tenemos carretera. Con otro botón borramos bloques para replantear caminos o para optimizar mejor nuestros recursos. Y en la esquina superior derecha tenemos un botón de pause para tomar decisiones con calma. Junto a él, el play para activar el ritmo cotidiano y un fast para que avancen los días mucho más rápido. Ya conocemos todo en Mini Motorways, ahora a jugar. Y si, vale, el tutorial es fácil, pero este tapete no cuenta con pocos coches. Aquí podemos disfrutar de hasta 14 ciudades generadas de forma aleatoria pero con referencia a grandes urbes reales. Los Ángeles, Pekín, Tokio, Dar es Salaam, Moscú, Múnich, Zúrich, Manila, Río de Janeiro, Dubai, Ciudad de México, Wellington, Varsovia y Chiang Mai serán nuestros escenarios. Esos tapetes para niños grandes donde jugaremos a controlar el tráfico. Debemos unir las casas de un color determinado con los destinos del mismo color. Estos irán midiendo su grado de afluencia y aquí tenemos lo que puede marcar nuestra partida. Si no hemos construido las vías de manera adecuada y no llegan coches a dicho punto durante un tiempo determinado, la ciudad habrá colapsado y habremos perdido. Esto es difícil que nos pase al principio de cada partida cuando apenas conectamos tres vías. Pero los días pasan y aparecen más y más casas y más y más destinos que necesitan ser conectados. Cada domingo recibiremos un paquete de recursos que, además de los bloques de carreteras nombrados, pueden contener glorietas, puentes, semáforos, autopistas o túneles. Es importante tener en cuenta que esto solo ocurrirá cada domingo, por lo que debemos saber gestionar muy bien los recursos con los que contamos. Si aparecen nuevos destinos y no contamos con bloques para conectar o con un semáforo que evite atascos, por ejemplo, es más que probable que la ciudad termine colapsando. Así, cada partida se medirá en días de actividad y, lo más importante, en número de viajes que se han llevado a cabo en la ciudad. Realmente no hay un límite para dejar de jugar, es decir, que el fin de la partida llega cuando la ciudad colapsa. Eso sí, las 14 ciudades no están desbloqueadas de primeras. Para obtener nuevas ubicaciones debemos jugar en las existentes y cumplir con un mínimo de viajes. Más allá de esto, si superamos los mil viajes en cada ciudad, tendremos acceso a sus desafíos propios, que alargan la vida del juego. Y a estos retos se les suma un reto diario y un reto semanal, los cuales podremos llevar a cabo y obtener una puntuación que se puede compartir en un ranking mundial. Y es que tener acceso a las 14 ubicaciones de Mini Motorways y jugar en ellas puede no llevarnos más de 4 horas. Pero Mini Motorways aporta una rejugabilidad y un desafío que alargan su vida hasta donde nosotros queramos. En el aspecto audiovisual podremos percibir ese carácter minimalista que desde Dinosaur Polo Club han dado al título. Los colores, la vista aérea y los sonidos acompañan a la perfección en una experiencia tan relajante como desafiante. En Switch tenemos la posibilidad de usar los controles táctiles, algo que puede venir bien en determinados momentos. Aunque si me preguntáis a mí, tiro de vieja escuela y uso más los botones. Y es que al final soy un clásico, como ese niño que imaginaba en una alfombra el tráfico que veía en su vida real. Quizá por eso Mini Motorways me ha parecido un título más que interesante, que puede mantenernos pegados a nuestra máquina durante horas y sin darnos cuenta. Al final es un buen título de gestión que no solo gustará a los amantes del género. Si os gustan títulos como los Sims, SimCity o Chupo en Hospital vais a entrar en él de cabeza, sino que también atraerá a un público que no suele jugar a este tipo de juegos. Y es que el desafío de planificar las carreteras mejor que nadie, su carácter minimalista y su esencia nostálgica son una estupenda combinación. Por cierto, tengo que comprarme una de esas alfombras.